Julián Banegas, presidente de la Feria del Agricultor, anunció que esta semana se mantienen los precios de los principales productos de la canasta básica en relación a la semana anterior. Los demás productos han podido mantener el precio, en el caso del cartón de huevo que se mantiene manejando a 78 lempiras del grande, el mediano de 74 y el pequeño de 55 lempiras. Los derivados de la leche igual se siguen manteniendo con el precio de 48 el semiseco, el quedo crema de 36 lempiras, la cuajada de 38, la mantequilla escurrida de 32, la mantequilla crema y rala de 26. Pero esta semana los vendedores de carne en este lugar reportan que no hubo alza en los precios, aunque expresan que existe escasez. Nosotros sí, la carne de herrera estamos comprando carísima, los mayoristas y todo eso que traen el ganado de afuera, por las exportaciones, los están dando carísimos, el canal de res. Pero nosotros aquí mantenemos a precios de 53 lempiras la carne para asar, para bistec, chorizo, todo tenemos, si la quiere molida para trocitos, le vale el mismo precio. Antes ponía mis tres reces, cuatro reces, aquí poníamos cada uno, dos, tres reces, como nosotros vendemos, porque vendemos menos, gracias a Dios los visitan aquí el consumidor y nosotros vendemos a menos precios para negocios, para cumpleaños, para iglesia y le damos a menos precios. Según Banegas, esta semana finaliza el congelamiento de los precios establecidos por autoridades gubernamentales en la temporada navideña. Desde Notifías le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado.